Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Y nos salvará, y nos salvará, y nos salvará. Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará, y nos salvará. Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Vivi tan alegre, el Señor está cerca. Vivi tan alegre, el Señor viene a llamar. Y nos salvará, y nos salvará. Y nos salvará.